¿Qué es la justicia hondureña? El gobierno que entre poco estaremos escuchando las noticias de lo que va a ser ya la condena del señor Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Hernández, el que está ahorita sentado en el Ejecutivo. Entonces, bajo ese principio, todo lo que se da y se brinda en este país se llama corrupción. Actualmente, con ese FDI comiso, nosotros nos llamamos de manera la atención de que se está comprando una gran cantidad de medicamentos para ser distribuido en todo el país. Entonces, que el pueblo haga la deducción de lo que puede estar pasando. ¿Será o ponemos en el pensamiento de cada hondureño otro acto de corrupción realmente? Esto lo tienen que investigar los entes que tienen el compromiso por nosotros, como ser la Corte Suprema de Justicia, la misma Fiscalía. Y invitamos también al Consejo Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Doctora, esta gran cantidad de dinero que se está desembolsando para la compra de medicamentos, ¿también se debe hacer para la compra de equipos médicos, considerando la gran cantidad de profesionales de la salud que están infectados con COVID? Si estamos hablando de mil millones, podemos hablar también que si ponemos el precio de un millón de lempiras cada ambulancia, podemos comprar 100 ambulancias para trasladar pacientes en nuestros centros de salud, ¿verdad? Que ahí solo tenemos 100 millones. Y si empezamos con el equipo necesario en los hospitales a los cuales realmente no han sido abastecidos, y hoy día estamos viendo en las noticias y algunos chats de médicos que ya teníamos 49 personas en terapia intensiva, que esto que está diciendo, que ya está en el tope de lo que son las emergencias. Y entonces, hay que traer a colación también lo que sucedió con el equipo, ¿verdad? Los respiradores. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar muy atentos que nos están matando realmente, ¿verdad? Nos están poniendo, y como está ahorita lo que está sucediendo en Estados Unidos, podemos decir que al pueblo hondureño le tienen las botas en el cuello. Se ha denunciado desde la dirección del hospital Escuela y otros hospitales que han clamado por insumos y apoyo en contratación de personal médico y esto nunca se ha dado y se está poniendo más grave la situación. Mire, el pueblo hondureño es sabio, ¿verdad? A veces creen que el pueblo es tonto o le falta dedos de frente, ¿verdad? Como decimos. Yo solo invito al señor presidente, a Juan Hernández y a su cámara de ministros que nos haga compañía por lo menos seis horas laborables en el hospital Escuela. Los invito a que se concienticen si realmente en ellos hay sensibilidad. Los invito a que se den cuenta todo lo que hace falta en el hospital Escuela. Ahora, doctora, ¿por qué tanto apuro por comprar estos medicamentos, estos tratamientos, catracho y maíz, cuando todavía no se tiene claridad del efectivo que son estos tratamientos para los enfermos de COVID? Pues eso es lo que nos llama la atención a todos, ¿verdad? ¿Cuál es la prisa si hay cosas más necesarias? Y en esto que eso le voy a decir, se están muriendo los niños de dengue y no hay bombas, no están abatizando, están metiendo un equipo para COVID y por qué no ahí mismo, con este mismo personal, empiezan a gastar, pero empiezan a gastar también porque nos está matando el dengue también. Ahorita con las lluvias empezó el dengue a repuntar y van a empezar las muertes como el año pasado. Nunca hemos salido de la epidemia de dengue. Ocupamos el primer lugar de dengue grave en América Latina. Nosotros, todos, el gobierno que está ahí se debe al pueblo hondureño, a ese pueblo que podemos ver en esas casas necesitadas, a las personas que tienen bajos recursos económicos, esas personas que no pueden ir a un hospital privado y necesitan de la medicina pública. Ahorita mismo universidades de los Estados Unidos están diciendo que se debe de retroceder con el neoliberalismo, que es quitarle a lo público para dárselo a lo privado.